Gracias. 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 Jatin and someone who joined late, kindly enter your name in Kanak. Enter your name in chatbox. Useful name. Okay. Because we are 25 people here. Kishne Nahi. Jatin Kanak, kindly enter your name. Okay, anyway. So, I am sharing my screen now. And now we will see how much. So, in the last class, we have seen apples statement. Apples is a syntax. Here we add an expression. Expression is true. This is a program. If it is a integer, if it is a integer, it will be executed. And if it is a integer, it will be executed. So, if it is a integer, it will be executed. If it is a integer, the integer is executed. Okay? That is what we have seen. y 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 bien bien ahora si quieres verlo si quieres verlo esta es la la más conveniente y ahora se llaman y de otro lugar y si quieres verlo si quieres verlo si quieres verlo también si quieres verlo in this special Okay So, se ve En este programa He ha hecho un número que ha hecho Declaré un número que le decía Que le 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 hicimos a la Questa Ahora voy a hacer un cat Check un número en 0 Un número que le hicimos Pelo menos de un tipo y 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